Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porco ya hay olas, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Acetamos a solas, tartartartartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago más listo, cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Me capacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me inquietas, o me inquieto yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo, fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que soy como un vino tinto, que soy como un vino dino y con los años me les digo, y con los años me han dado. Por esta calle, de amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña el costal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente Hasta en la sopa más caliente Loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña el costal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo y pico a tu vecina Esa del segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu portería Y a veces me tomo tu boca o el mundo Y a veces te siento y a veces te tumbo A veces te leo un beso en los labios Y como yo no me atrevo Me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebe el sudor que empaña Que el estado de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes Sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si me levanto y miro al cielo Y si miro a todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí No hay tiempo para odiar a nadie No hay tiempo para odiar a nadie No hay tiempo para odiar a nadie Me siento como un rayo Me siento como un esperma Esperando en un tubo de ensayo Congelado pero vivo Se rompe el hielo Si tiro un suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Que una poesía me sale Y porque se me caen los pantalones Y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte El encanto, la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte El encanto, la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Me faltan madrugada de hielo Alguien que se arrastra arrastre suelo Ya debe entrar el sol Por tu ventana azul Y yo en el ascensor Qué cara, qué estúpida expresión Menos mal que ya no estás tú Tengo un reloj que separa Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos Y las dos no separo a los dos Que ya no hay tiempo que transcurra Mi sudor que se me escurra por tu cuerpo Ahí donde escurra mi silencio Mi mano, mi boca, mi gana, mis besos Mi cabeza loca, mi tema, mis sueños Te digo por qué Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Te encantó la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Te encantó la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Me falta Juan Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Te encantó la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Te encantó la salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Me falta Mías de la manga, tus ojitos rojos Mías de la manga, tus ojitos rojos Era el verano del 97 y yo me moría por verte Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos Vamos, José le tira pa'l coche porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tu calle yo estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia aquel chupachu, que vicio, que vicio No sé qué me dio por la pala cuando vi la raja de tu falda Que un sapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forescore Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda 10.40 por meridian, llegamos tarde para no variar Y el tío delgarito está mosqueado porque aún no hay nada montado Y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa Mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha El calor de la gente ama del ambiente, los focos del umbrante son muy potentes El público delante, muy expectante, caliente, caliente De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer Desde que desapareciste del concierto yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda Por la raja de tu falda yo me he obsesionado y voy de barra en barra Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda yo tuve un siniestro con un seapanda Yo que vivo en la luna quiero darte mi granito de arena Tú vives en una laguna de la noche prisionera De risas inoportunas, llantos que valen la pena Carceles de amargura, palabras que son cadenas Porque no cumples tu condena de noches en vela Que soy yo tu trena Si tú eres mi novela Yo soy tu trágico media Me subes como la espuma Yo bajo por tus caderas Si me subes a la luna Tendrás una luna llena Y tus ojos me miraron Y la luna se cayó del cielo Y tus palabras me hablaron Aunque últimamente no te entiendo Pero me pongo tan malo Cada vez que me rozan tu pelo Casi como un bicho raro Una especie nueva de insectos Que no, que no, que no Por eso piensas que soy un sueño Sueñas que pienso Mándame un beso, llámame un día de todo Estoy en el metro sin cobertura Y hoy la parada de tu cintura Y alégrame esta triste figura Cuéntame un cuento, dame locura Porque si no luego me lo invento Pero me pongo tan malo Cada vez que me rozan tu pelo Casi como un bicho raro Una especie nueva de insectos Que no, que no Y si tengo que morirme Que me muera en primavera Pa' poder echar raíces Y vivir siempre a tu vera Y si tienes que marcharte Llévame en una maleta Yo prometo no pesarte Tu procura no perderla Y tus ojos me miraron Y la luna se cayó del cielo Y tus palabras me hablaron Aunque últimamente no te entiendo Pero me pongo tan malo Pero me pongo tan malo Cada vez que me rozan tu pelo Casi como un bicho raro Casi como un bicho raro Una especie nueva de insectos Que no, que no, que no Por eso piensa Que soy un sueño Sueña Que pienso Mándame un beso Llámame un diabeto Estoy en el metro Sin cobertura Sin cobertura Y en la parada Sin cobertura De tu cintura Y alégrame Esta triste figura Cuéntame un cuento Dame locura Porque si no Luego me lo invento Piensa Que soy un sueño Sueña Que pienso Mándame un beso Llámame un diabeto Estoy en el metro Sin cobertura Y en la parada De tu cintura Y alégrame Esta triste figura Cuéntame un cuento Dame locura Porque si no Luego me lo invento Nació pa' la alegría Nunca desprecio a una papa A veces sufre agonía El alma vende barata Se levanta todos los días Con ganas de ir a la plaza Se le quitan la manía Con el fuego de un cubata Que digan que ya es de día Que muera la madrugada Que sople la última brisa Última hora envenenada Saco el estado medio guía Con una carita guapa Pensando en mil tonterías Buscando la camagata Una mirada perdida Las pupilas dilatadas Aquí no hay Dios que se ría Maldita la luz temprana Porque uno cuando se lía Le engaña la madrugada Y las nueve sinfonías Se escuchan desde la almohada Y la verdad no le da nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube la ventana que empieza a soplar El airecillo de la luz del alma Y la verdad no le da nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube la ventana que empieza a soplar El airecillo de la luz del alma Y una noche de jauría Cuando salió de su casa Era una noche muy fría Se la van hasta la rata Y me lo encontré dormido Un cubiertito de escarcha Vente que hace mucho frío Venga tira pa' la casa No tenías que haber salido Que ya llevas mucha marcha Te encuentro muy revenido A mi se me encoge el alma Y la verdad no le da nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube la ventana que empieza a soplar El airecillo de la luz del alma Y la verdad no le da nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube la ventana que empieza a soplar El airecillo de la luz del alma Y la verdad no le da nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube las ventanas Que empieza a soplar el airecillo De la luz del alba Y la verdad que no le va Nada mal al chaval La verdad no le va Nada mal al chaval Que sabe que el tiempo se escapa La verdad no le va Nada mal al chaval La verdad no le va Nada mal al chaval Quiero brindar por la amistad Y por siempre Me voy a quebrantar Prefiero La verdad no le va Nada mal al chaval Lelelelele Y sube la ventana Y empieza a soplar Lelelelele 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 Y sube la ventana Que empieza a soplar Lelelelelelelele La 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 Me pongo a escribir como la primera vez Y solo pienso en tu nombre Me vuelvo a sentir como si fuera ayer Y mi corazón responde Por la mañana fatal, la tarde algo mejor Por la noche me late y sueño todo Con tu sabor especial, con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Y vuelvo a escribir y no sé qué poner Pues solo pienso en besarte Difícil para mí ponerme a componer Si no puedo concentrarme Cada mañana es igual Suena mi despertador Y todo gira vueltas a mi alrededor Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Sin verte reflejada en mi especie Y era una tarde tonta y caliente De esas que te queman sol a frente Era el verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea era caumelarte Era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre Y ahí esperaba encontrarte Me puse un pantaloncito estrecho La camiseta de los conciertos Vamos, José le tira pa'l coche Porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tu calle Allí estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia aquel chupa chup ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué medio por la pala Cuando vi la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un seapanda Diez cuarenta por meridian Llegamos tarde para no variar Se abrió la puerta Mientras yo cogía la guitarra Y me temblaron las piernas Al ver de nuevo la raja de tu falda Por la raja de tu falda Yo rompí tres cuerda De esta guitarra Por la raja de tu falda Yo rompí tres cuerda De esta guitarra Y ahora ya ha pasado el tiempo Parece que fuera ayer Desde que desapareciste del concierto Yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo tus ojos Ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme De la raja de tu falda Por la raja de tu falda Yo me he obsesionado Y voy de barra en barra Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un seapanda Por la raja de tu falda Yo tuve un siniestro con un seapanda Me pongo a escribir como la primera vez Y solo pienso en tu nombre Me vuelvo a sentir como si fuera ayer Y mi corazón responde Por la mañana fatal La tarde algo mejor Por la noche me late Y sueño tu olor Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Sin verte reflejada en mi espejo Sin besarte Difícil para mí ponerme a componer Si no puedo concentrarme Cada mañana es igual Suena mi despertador Y todo gira vueltas a mi alrededor Con tu sabor especial Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Sin verteility Que no quiero llegar a viejo Sin verte Sin verte ¡Suscríbete al canal! Que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay olas, en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas, tartartartartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana, anda tan loro a última hora Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice Pruébalo, y un angelito que me dice quieto y reza A quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Recapacita, no vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me inquietas, o me inquieto yo por naturaleza Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Decirte un objetivo distinto, tranquilo Música Superior a mí Es la fuerza que me lleva Un impulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros Y que no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo Y que me trae por esta calle una amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente Hasta en la sopa más caliente loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo y pico a tu vecina Esa del segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu portería Y a veces me tomo de un bocado en un muco Y a veces te siento y a veces te tumbo A veces te leo un beso en los labios Y como yo no me atrevo me corto y me abro Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si no creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Llega el momento Me tiro Al filo de la mañana Qué frío Que no me he puesto el sallo Pero me he puesto como un rayo Me siento como un esperma Esperando en un tubo de ensayo Congelado Congelado pero vivo Se rompe el hielo Si tiro un suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Que una poesía Me sale y porque se me caen los pantalones Y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte El encanto La salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga Tus ojitos rojos Me faltan, me faltan Me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte El encanto La salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga Tus ojitos rojos Me faltan Madrugada de hielo Alguien que se arrastra Arraste suelo Ya debe entrar el sol Por tu ventana azul Y yo en el ascensor Qué cara, qué estúpida expresión Menos mal que ya no estás tú Tengo un reloj que se para Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos Las dos no separo a los dos Que ya no hay tiempo que transcurra Mi sudor que se me escurra Por tu cuerpo Ahí donde escurra mi silencio Mi mano, mi boca Mi gana, mis besos Mi cabeza loca Mi tema, mis sueños Te digo por qué Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte El encanto La salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga Tus ojitos rojos Me falta, me falta Me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte El encanto La salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga Tus ojitos rojos Me falta, Juan Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte El encanto La salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga Tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte El encanto La salsa, la luz de mis ojos Mías de la manga Tus ojitos rojos Me falta, me falta el aliento Me falta, me falta el aliento ¡Gracias! ¡Gracias! Solo pienso en tu nombre Me vuelvo a sentir como si fuera ayer Y mi corazón responde Por la mañana fatal La tarde algo mejor Por la noche me late y sueño tu olor Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Y vuelvo a escribir y no sé qué poner Pues solo pienso en besarte Difícil para mí ponerme a componer Si no puedo concentrarme Cada mañana es igual Suena mi despertador Y todo gira vueltas a mi alrededor Con tu sabor especial Con tu frío calor Con tu camiseta de rock and roll Con tu camiseta de rock and roll Baja de mi propia nube Y una luna que se rompe Y un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Sin verte reflejada en mi espejo ¿Dónde lo dejaste escondido? Gracias por ver el video.